Hola Soy MasterDragon20 y les voy a traer un gameplay de Halo Reach En la campaña episodio número 1 Como ven en este juego ya millones, millones, trillones de personas ya han jugado Y la verdad yo no, yo soy fanático de Halo pero nunca en mi vida he jugado en Halo Reach Porque nunca en la vida lo había tenido y apenas lo tengo Así que por qué no jugar un poco al Halo Reach, voy a pasarme a la campaña A ver las claveras, los diálogos de combate habituales se hacen menos habituales y viceversa Me la pillo Los grunts como si fueran granadas de plasma al matarlos de un tiro a la cabeza Estas dos calaveras si me gustan, dan risa La escala de aceleración de los explosiones es por 3, hostia O sea que tiras una granada y explota literalmente al instante y te hace el doble de daño Bueno en fin Voy a empezar, no he jugado ni siquiera la primera misión, o sea nomás la inicié para... No siquiera sé por qué coño la inicié Dificultad normal, no soy tan hardcore, no soy hardcore Soy normal, fácil, pues ya me sé mucho Halo Eh... Puntuación Vale pues yo estoy solito así que bueno vamos a jugar Iniciar campaña individual, nunca he jugado este juego El juego creo que está en inglés o en español, no sé en qué dificultad En qué lenguaje esté, pero espero que les vaya a gustar Estoy usando Far Cry y en Apple League 3 Pero a ver qué nos dice el juego Pero primero quiero ver si los subtítulos están activados Si están... Me voy a activar los... Activo, ya está O sea que dice historia, yo no sé nada de Halo Raid Nomás juego el multiplayer Nunca he jugado la campaña así que vamos a ver Vale Y así es como termina el Halo 3 en una montaña saliendo de los créditos Es Master Shift Ahora es un casquito Ya es todo Un casco en medio de la nada Y de fondo había creo que un... El Pelican destruido Ah estoy en primera persona Vale Veinticuatro de julio del dos mil quinientos cincuenta y dos siete veintiocho Supongo que de la mañana Vale, ojo como un... El contacto con el Relay de Visigrad fue en español Todos los señales se desplazó a 2600 horas Respondí con equipos de equipos de equipos de equipos de equipos que desde que han sido declarados MIA Y ahora nos enviaste El oficio de inteligencia de la inteligencia de la inteligencia de la equipos de equipos de la equipos de espátano Es una desallocación de recursos valiosas Disagré Comandor Así que es nuestro nuevo número 6 Hostia, me espartan es como yo lo pinte o es así es Halo Reach Vale Vaya quiero ir a matar coño, ya me aburrí la historia Nunca he visto un spoiler de una misión Porque nunca, la verdad, nunca me interesó Halo Reach Pero ahora que tengo el juego voy a jugar la campaña, la verdad Escucha, noble equipo, estamos mirando a un Relay del Relay de 50 clics de Visigrad Vamos a introducirnos a quien lo tomó y luego Kat se va a volver a la línea ¿Qué es un espartan gordo? ¿Con una jodida matralleta o qué coño es eso? ¿Lanza cohetes? Quizá que será ¿Y cuándo empezamos a matar? Comandor, acabamos perdido nuestros señales con HQ Galia, me quiero matar coño ¿Otra cinemática? Vamos a darle calor negros No sé dónde estamos, ni sé quién es mi equipo Vale, tengo la habilidad de correr Mira pa, mira tú alrededor, wow Wow, gracias, hostia, que sensibilidad más baja, ¿no? Pero si la tengo a 10 ¿Te gustan tus ajustes? Sí, me gustan Sí, vale ¿En serio nomás separé el ojo de el avión nomás para poder ver? Vale Hola Soy un nuevo espartan Hostia, acabo de atravesarte una puta hierba Y él ahí como que, ¿en serio? ¿En serio que me estás mirando, negro? Está chido, sniper Mantén X para subir y bajar de los vehículos ¡Adiós, negro! ¿A dónde? Equipo noble Noble, pues muy noble no ha de ser Pero vámonos Esta es la primera vez en que en Halo tengo amigos espartan como aliados Bueno, aparte Halo 3 ODCT ahí, pues Tengo aliados, pero también A ver si este equipo hace algo A los Halo 5 Guardians Vale, tengo 600 balas Hostia, esto ni en multiplayer es posible O sea, literalmente tengo 20 cargadores Sí, hostia, se mueve la hierba A ver si paso yo Roger eso Oh, oh, oh Oh, Dios mío Qué jodidamente épico es este juego, tío Vale La cosa está que arde, eh Oh, un pedazo de hígado Ah, no, hostia Es una cosa café roja ¿A quién hay que matar? Pero es militar Bueno, no tengo lámpara ¿Por qué no estamos viendo explosivos, Residuo? Noble 3, ¿puedes confirmar algún VX Residuo en la área? Hostia, ¿qué coño? Hostia, ¿esto qué? Estaba yo apretando las flechas direccionales Parecía que activo una lámpara y activo esto Supongo que será visión nocturna, no me digas más Investigar estructuras locales Y dejamos el pedazo de hígado Hostia Escucho un puto alien ahí ¿Qué es esto? ¿Dónde está el otro? Imagínate que me dieron un logro por matar a esas dos avestruces Supongo que sí habría un logro, ¿no? No me va Vale, pues nada Ahí está Coño, la maté Quiero gastar balas de mi cargador para matar a un avestruz Venga, quiero matar élites, asesinar, hacer animaciones Hacer algo no me importa una mierda todo lo demás Hostia, cuando corro mi persona está Está ahogando ahí Hostia, hay sombras Dios mío, pero si estos Xbox 360 No, no No quiero venir ¿Qué pasa, negros? Hostia Eres el jefe maestro en versión obesa Están hablando en chino, hostia Hostia Hola Hostia, estoy viendo los ojos rojos, ojos rojos, ojos negros Tienen algo en el oído De que puedas entrar adentro de ella en una calavera, ¿eh? ¿A qué harán adentro con dos hombres y una mujer? ¿Quién está hablando? Esta gente como sabe que debe confiar en nosotros o yo que sé ¿Ves unos Spartans ahí de la nada? ¿No? ¿A quién hay que matar? Coño, llevo 10 minutos de gameplay Y no he matado a nadie Entonces esto se ve a lo Flood Tiene una armadura De Spartan o de Marine Son civiles O murió con sus dos hijos Una rubia negra Eso es físicamente Imposible Vale Venga, no me escondas lo del Covenant Como si no supiera que es el Covenant Todos los malditos Halo saben Sale el Covenant El gron de mierda que siempre se suicida y mata a sus compañeros El elite Super pro, mega genial El Brute que es un mono evolucionado Un Jackal con pelo Público en la frente Y acá, ¿sabes? Tiene que matar ¿Eres mujer? No, no eres mujer Pareces hombre ¿Dónde? ¿Dónde? Hay que matar Putos rojos en el mapa, vamos Para lanzar una granada ¿Pero para dónde? ¿En primer lugar dónde saqué una granada? ¡A la mierda! ¡Matar gente! ¡Grons! ¡Hostia! Vale, tranquilo No hay prisa Ahí está ¿Son Jackals o son élites? La mierda Que hace un tipo Es un Jackal Tío Tiene pelo púbico en la frente Como en la hostia ¿Qué coño? ¿Pero qué es esto? Vale, vale Venga Venga Que por fin Empieza a matar Te me quitaron un montonal de daño O sea ¿Qué coño? Venga chicos Que somos Spartans No somos jefes maestros Pero Como que se puede hacer algo Veo que te gusta el 45 Magnum 45 No me hagas más Además todas dicen Me es que en una partida de tiroteo En la campaña con la pistola M C 6G Me gusta el 45 Bueno pues Está chido pues Vamos a recargar Si estoy matando a Grons y Jackal Se me está haciendo difícil No me quiero imaginar Cuando estoy contra Joder No me quiero imaginar Tenemos un warnhaulin Necesito a ese relajado Ahora Boss Estoy mostrando Actividad a la Oeste Vale Copy Dios mío Tu casco está Tiene caca de pájaro En la frente Dios mío Ya te hiciste una figura Con la caca de pájaro Y que Que pasa La cascada O Le tengo el miedo Al agua Porque el agua Siempre nos mata En cualquier Halo Eh un avestruz Las avestruces Mierda Se nos fueron Supongo que habría Un logro de matar A avestruces Hostia Ya vienen Las élites Hostia Hostia Que hay que crear Una del equipo En la cara Dios maldito Rifle de asalto Mata de La mierda Esta Espérate Quiero matar A las avestruces Mueren de un balazo ¿No? Vale Malditos élites Aguantan Tanto un cargador Del rifle de asalto En caso Me dieron 24 cargas Aquí Explorar El El valle Este El valle Este Hostia Me caigo Negros Vámonos ¿Para donde Nos subimos? Subimos Vámonos Ahora no me puedo subir Nomás tú y yo Ah es por allá Hostia Pues yo que voy a ver Maldita visión La voy a dejar así Todo el día Que flojero Eh ¿Qué es esto? Mantén para ¿Quién quiere subir Negros? Vámonos Los rebeldes No dejan Quemaduras Por plasma Vaya Nombres más normales ¿No? ¡Avestruces! ¡Tanta avestruces! Supongo que el gigante gordo Será un negro ¿Verdad? Siempre tiene que ser Eh Que no se escape Matadlo Ahí está Es por aquí ¿No? Otra avestruz ¡Avestruces! Hostia es inmortal La joder de avestruz Este carro nunca lo había visto Ningún Halo Por aquí Vehículo civil Con base a Reach Mierda Se me volcó el carro A la mierda Vamos a matar gente Gente ¿Sabes? A matar Elites O grons O cualquier cosa ¿Qué es eso? ¡Súperte perra! ¡Ah! En la cara Es aquí ¿No? Dime que es aquí No me digas que me acabo de equivocar Localizar a pelotón de soldados desaparecidos ¿Vale? A quien hay que localizar Eh un sartén ¿Y qué y qué hace? Ok hay que sobrevivir o algo así No sé qué hacer Por dónde hay que ir, compañeros Por dónde Maldito Halo Reach ¿Por qué es un mapa tan abierto? ¿Por qué no más ni se ve por aquí y ya está? ¿Nave de descenso? ¿Quiere allá? Vámonos Suba, negros Nos ampara una misión Maldito gordo Ahí está Vámonos Si no me dices por dónde ir, pues no voy Disparale Tranquilos Ya llegaron los Spartans A alegrar la situación Tranquilos todos Hostia Nave de descenso ya descendió Vale, ya todos se bajaron A la mierda, yo también me bajo Hostia, ¿cuántos élites? ¿Cuántos élites tienen? ¿En serio? Quítate ¿Por qué corres para el otro lado, negro? Ahí está ¿Vamos para dónde, negro? Sí, sí, lo que tú quieras Matar, matar, matar Matar Vale, vamos a matar entonces Hostia, avestruces Defenderá la zona de evacuación ¿Dónde? Maldita perra Avestruz de mierda Vale Que vienen Maldita sea Me quedé sin balas Me quedé sin balas ¿Qué está? ¡Fuñé! ¡Fuñé!